La decimocuarta tormenta invernal que afecta al norte del país provocará ambiente frío o muy frío al amanecer con heladas en zonas altas de esta región, así como lluvias aisladas y probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua y Durango. También se pronostican fuertes rechas de viento en el norte, centro y sur de México, mientras que en entidades del noreste, occidente y sureste se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados, principalmente en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Hoy les mostramos imágenes de la tormenta que cayó este miércoles en Acuña, Coahuila, con granizo del tamaño de una pelota de golf, así como ráfagas de viento superiores a los 80 kilómetros por hora. Hasta aquí el estado del tiempo, les saluda Noemi Cruz. Gracias por ver el video.